Dicen que no comía Como lloró por ella Y hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Y lloraba Ay, 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 ay Y reía Ay, 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 ay Y cantaba De pasión mortal Morría Que una paloma triste Hoy de mañana le iba a cantar A su casita sola Con sus puertitas de par en par Cuentan que esa paloma No es otra cosa más que su alma Que todavía la espera A que regrese la desdichada Cucurru, cucú, paloma Cucurru, cucú, no llores Las piedras jamás Las palomas Que van a saber De amores Ya, 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 ya Estamos en La Habana Llegar en La Paloma Mensajes de Perú Estudios Italia La Roma Farto lo dije Era calle persona En la nueva orden Seguro se detona Barra por barra La hacemos así Meclando ramas Rengue y mariachi Una gachata Bien loca la actitud Ya te lo dije Esta gregugú 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 Te lo dije Música 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 ¡Suscríbete! Cucu, paloma, cucurrucucú, no llores las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores Que una paloma triste muy de mañana le iba a cantar A su cosita sola, con sus vueltitas de par en par Cuentan que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú, paloma, cucurrucucú, no llores las piedras jamás, paloma, que van a saber de amores Cucurrucucú, 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 paloma, que no le llores Cucurrucú, paloma, que van a saber de amores Cucurrucú, paloma, que van a saber de amores